Daniel Ortega nombró al exministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, como ministro asesor del presidente de la República ante organismos internacionales, un cargo que no existía hasta este viernes 28 de junio que apareció publicado en el diario oficial La Gaceta. Iván Acosta fue defenestrado como ministro de Hacienda desde el 18 de junio, según confirmaron a Confidencial Fuentes de ese ministerio. Sin embargo, la dictadura aseguró que el funcionario presentó su renuncia y que sería trasladado a otras áreas y funciones que no estaban especificadas. El 18 de junio, agentes de la Policía Nacional allanaron la oficina de Iván Acosta y posteriormente su vivienda, ubicada en un reparto residencial en Veracruz. La destitución de Iván Acosta y el allanamiento de su oficina y su casa estarían vinculados a una investigación por presuntos actos de corrupción que involucrarían a otros funcionarios y exfuncionarios de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo a fuentes vinculadas a Acosta. Como ministro de Hacienda, Iván Acosta era el encargado de las finanzas públicas de la dictadura, miembro titular del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua y uno de los principales operadores económicos del régimen. Los 32 cancilleres, agrupados en la 54 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, realizada en Paraguay, aprobaron por aclamación una resolución que insta a los estados del hemisferio a redoblar sus esfuerzos por facilitar, por medio de acciones individuales o colectivas, el cese de la violación a los derechos humanos en Nicaragua. La resolución demanda a la dictadura nicaragüense liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas que hayan sido privadas de su libertad por motivos políticos o religiosos. Cuestiona la supresión de espacios cívicos con la cancelación de más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil, la privación de nacionalidad y los derechos políticos de más de 300 personas. A pesar de la salida de Nicaragua del organismo regional, la OEA no ha cesado de advertir y denunciar la situación del país. Y no vamos a olvidarnos de los nicaragüenses. Vamos a continuar denunciando lo que sucede en Nicaragua, lo que está haciendo el régimen ahí, que está dañando a la gente y nosotros siempre vamos a defender los derechos, que la gente sea respetada en Nicaragua y que cumpla con sus obligaciones interamericanas. Una investigación periodística de Confidencial reveló esta semana cómo la familia Ortega Murillo usó la empresa de fachada Agronegocios Comerciales, presidida por el empresario privado y testaferro de la dictadura Tirso Celedón Lacayo, para apropiarse de las distribuidoras eléctricas Disnorte y Disur con fondos de albaniza. En febrero de 2023, las compañías españolas TSK y Melfosur formaron exprofeso el consorcio TMI para ejecutar la compra de las distribuidoras de energía eléctrica Disnorte y Disur a gas natural estimada en 140 millones de dólares. La investigación revela que en realidad las distribuidoras de energía pasaron a manos de agronegocios comerciales de Tirso Celedón Lacayo. El empresario actuó como testaferro de los negocios privados de la pareja presidencial, que mueve centenares de millones de dólares del capital de albaniza obtenido de la desviación anómala de la cooperación estatal venezolana a Nicaragua. Lee los detalles en nuestro sitio web confidencial.digital. El muralista y pintor Kevin Laguna Guevara cumplió más de 200 días como preso político del régimen bajo condiciones inhumanas y sin atención médica en la cárcel a modelo del sistema penitenciario. Denunció en redes sociales la unidad de defensa jurídica. Laguna fue detenido en Esteli junto al artista Oscar Parrilla Blandón, conocido como Torch Místico, cuando pintaban un mural en honor al triunfo de la nicaragüense Sheinis Palacios como Miss Universo 2023 en noviembre pasado. La unidad de defensa jurídica denunció que Laguna, mejor conocido en el mundo artístico como Bink, no se encuentra en las mejores condiciones y que los malos tratos comenzaron desde el día de su secuestro, incluyendo torturas psicológicas. Según la denuncia, tras su arresto fue llevado al Distrito 3 de Managua, donde más de 20 agentes policiales le cortaron su pelo hasta dejarle únicamente tres rastas para burlarse de él. Nicaragüenses, desterrados y exiliados participaron esta semana de eventos y foros convocados en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Asunción, Paraguay, donde denunciaron la continuidad de la represión en Nicaragua que alcanza a ciudadanos en el exilio. Durante uno de estos eventos, titulado Represión Transnacional en la región, el caso de Nicaragua, los nicaragüenses denunciaron el hostigamiento policial y el encarcelamiento de familiares, espionaje en los países donde residen, amenazas, negativas de pasaportes, desaparición de sus registros y denuncias ante la Interpol. La experta en derechos humanos de la ONU, Ángela Huitrago reiteró que el grupo de expertos sigue ampliando las graves violaciones a los derechos humanos contra los nicaragüenses, incluyendo las nuevas modalidades represivas. Daniel Ortega designó a su embajador en China, Michael Campbell, como el representante concurrente ante el régimen talibán de Afganistán. Así, Ortega convirtió a Nicaragua en el primer país del continente americano y el segundo a nivel mundial después de China en nombrar un embajador ante el gobierno talibán, que regresó al poder en agosto de 2021 tras la retirada de las tropas de Estados Unidos y sus aliados. En la Asamblea General de la OEA, el principal encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols, calificó como lamentable la decisión del régimen orteguista de abrir relaciones diplomáticas con el gobierno de facto de los talibanes en Afganistán. El secretario adjunto de Estado para Asuntos del hemisferio occidental de la Casa Blanca señaló las relaciones de ambos regímenes como típico pero lamentable. En noticias internacionales, una corte en Nueva York condenó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a 45 años de cárcel y cinco más de libertad vigilada por varios delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas. Hernández además deberá pagar una multa de 8 millones de dólares. El exmandatario se libró de la cadena perpetua que solicitaba la Fiscalía. Hernández, de 55 años, permanece en una cárcel de Brooklyn, pero dentro de 120 días la justicia estadounidense decidirá en qué penal de ese país cumplirá su condena. Una jueza estadounidense dictó sentencia contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, permitiéndole volver en libertad a su Australia natal tras firmar un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. A cambio de su libertad, Assange se declaró culpable de violar la ley de espionaje de Estados Unidos relacionado con la mayor filtración de documentos clasificados de la historia de ese país en 2010. El distampe de Wikileaks cuestionó el papel de ese país en el mundo al revelar las atrocidades en las guerras de Irak y Afganistán. Los términos para su libertad han sido cuestionados por la prensa mundial, que rechazan la criminalización de la labor periodística. Bolivia vivió horas de tensión y un terremoto político el 26 de junio tras un intento fallido de golpe de Estado contra el gobierno del presidente Luis Arce. Al mando del golpe militar estaba Juan José Zúñiga, comandante general del ejército boliviano, quien fue destituido y arrestado tras el fracaso de la misión militar junto a otros 17 militares. Al momento de su captura, el excomandante general alegó que se trataba de un autogolpe, sugerido por el mismo presidente Arce para elevar su popularidad. La Fiscalía de Bolivia inició una investigación penal contra Zúñiga y todos los demás partícipes en los hechos sucedidos en la Plaza Murillo frente a la sede del Ejecutivo. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y su antecesor Donald Trump se midieron nuevamente en el primer debate presidencial previo a las elecciones de noviembre próximo. El republicano se mostró más agresivo y sin escrúpulos para decir mentiras y evadir las preguntas, pero al demócrata le costó hilar mensajes y apareció dubitativo y con problemas de voz. La derrota de Biden, de 82 años de edad, según todos los registros de opinión pública, generó pánico en el partido demócrata y la creciente demanda de que Biden sea sustituido por otro candidato. Una sala de apelaciones de Guatemala anuló la medida de libertad condicional que se le había concedido al destacado periodista José Rubén Zamora, preso desde el 29 de julio de 2022. Zamora, Marroquín, había recibido arresto domiciliario durante una audiencia celebrada el 15 de mayo de 2024 en un tribunal de sentencia del organismo judicial guatemalteco. Sin embargo, la medida fue revocada por la Sala Segunda de Apelaciones. El beneficio para Zamora, Marroquín, fue anulado a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la cual ha sido señalada internacionalmente de perseguir a periodistas y detener procesos judiciales de corrupción.